Hola a todos, les extiendo un afectuoso saludo. Iniciamos compartiéndoles los hechos más relevantes de la semana anterior, como lo fue nuestro primer festival gastronómico y la celebración de amor y amistad en Lidl, y otras noticias relacionadas con la jornada de toma de talla y peso para nuestros estudiantes y el inicio de los entrenamientos para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021. Como es tradición, en New Cambridge School llevamos a cabo el Festival Gastronómico Colombiano Bandeja Montañera, el primero del año escolar 2021-2022, en el que los estudiantes pudieron disfrutar de un delicioso menú con los mejores ingredientes de la bandeja paisa. Nuestro propósito al realizar los festivales gastronómicos es que la comunidad pueda probar diferentes sabores, preparaciones e ingredientes, así como también interactuar con diversas culturas, tanto nacionales como internacionales. Este año iniciamos con un festival muy típico para realzar nuestros valores y costumbres colombianas, sin embargo, mes a mes incorporaremos la gastronomía de otros países para que los estudiantes, docentes y funcionarios en general puedan disfrutar de una experiencia culinaria única. Bueno, aquí en el colegio, como se pueden dar cuenta, nuestros festivales gastronómicos, es una oportunidad para que los niños cambien el menú, para que la alimentación que se les da sea variada y divertida para ellos. Como pueden ver, a estos chicos les encanta el menú del día de hoy y pues la idea es esta, que sigamos aquí cambiando y variando para hacer felices a nuestros niños. Cuando hay Cambridge Fest o comida diferente en el colegio, me encanta porque es muy rica y nos dan todas las porciones de comida para que nosotros podamos crecer sanos y súper confortables. A mí me encanta cuando hacen bandeja paisa, es deliciosa. Vengan a comer a New Cambridge. ¡Chao! El ciclo Little de New Cambridge School celebró el Día de Amor y Amistad, con mucho arte y color, el pasado viernes 17 de septiembre en sus dos sedes. Cada grado preparó una manualidad diferente en honor a este día, que exhibió en su salón de clases. La celebración inició con una morning routine especial, alusiva a la amor y la amistad. Y luego, cada salón tuvo la oportunidad de trabajar en sus creaciones. Los estudiantes de Toddlers decoraron dulces con corazones para sus familiares y muñecos de lana. Los alumnos de Walkers y Prekinder elaboraron un móvil de corazones en acetato, que fueron pintados con los nombres de sus familiares. Por último, desde el grado Kinder hasta segundo, se unieron para diseñar otro móvil que decoraron con tarjetas hechas por los mismos estudiantes. Nuestros niños crearon, jugaron, disfrutaron y pasaron un tiempo feliz, celebrando la unión, el amor y la amistad. Desde New Cambridge School seguiremos generando esos espacios de compartir, esenciales para la formación integral de todos los estudiantes. Como parte de nuestro compromiso con la salud y el bienestar de los estudiantes, hoy, lunes 20 de septiembre, iniciamos la toma de peso y talla en ambas sedes de la institución. Esta actividad estará liderada por las áreas de nutrición y enfermería del Learning Support Center y se realizará con el propósito de hacer seguimiento al crecimiento y desarrollo de los estudiantes, identificar necesidades particulares y establecer a partir de ello un acompañamiento completo en salud. La toma de talla y peso se lleva a cabo en las clases de educación física, iniciando ahora en septiembre y finalizando la primera semana de octubre aproximadamente. Empezaremos con los ciclos de Middle y High, avanzaremos a Primary y finalmente cerraremos en Little, tanto en la sede de Cabecera como en la sede de Cañaveral. Vale la pena aclarar que con los estudiantes de modalidad remota desarrollaremos una estrategia alterna posterior a la semana de receso que ya se está preparando. Sabemos que una buena salud es vital para poder enfrentar todos los retos académicos, por eso seguiremos trabajando en pro del bienestar integral de toda la comunidad estudiantil. Les contamos que el pasado 16 de septiembre iniciamos los entrenamientos para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021, la competencia deportiva escolar más importante del país. Las modalidades deportivas son fútbol prejuvenil masculino, fútbol juvenil femenino y masculino, baloncesto prejuvenil y juvenil masculino y voleibol femenino y masculino. Para conocer los horarios, entrenadores e indumentaria requerida para los entrenamientos, pueden consultar el comunicado Entrenamientos para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2021. Asimismo, en esta comunicación podrán encontrar los perfiles y compromisos de los deportistas y padres de familia. Es esencial que ambos diligencien y entreguen en físico los compromisos, ya que son requisitos para que el deportista pueda iniciar su proceso de entrenamiento y competir en los Juegos. Cualquier inquietud pueden enviar un correo a dirdeportes.cambridge.edu.co Agradecemos nuevamente por su interés, por apoyar los proyectos de vida de sus hijos y por entender la importancia de la actividad física en su bienestar integral. En New Cambridge School estamos felices de poder iniciar esta nueva era del deporte de la mano de ustedes. Les deseo una excelente semana. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Gracias!